Si eres usuario de PC5, haz esto una vez al año. Aunque lleves poco tiempo con ella, puede haber acumulado polvo y blusas en su interior. Así que en este vídeo te voy a contar paso a paso cómo limpiar tu PlayStation 5, y el mando sin dañar la garantía, y algunos consejos de mantenimiento para que duren más. Que aparte con lo que te ha costado conseguir tu PlayStation 5, no solamente hablamos de dinero, sino también de la falta de stock. Y seguro lo que más deseas es que te dure en perfectas condiciones el máximo tiempo posible. Así que pequeños dark greens, vamos a empezar con los tips y los consejos de PlayStation 5. Si tu PlayStation 5 hace más ruido de lo normal, es posible que sea por acumulación de polvo en su sistema de ventilación. Por eso es tan importante limpiarla con cierta frecuencia. Y aunque parezca que limpiar la PlayStation 5 puede parecer una tarea compleja, dado su gran tamaño, lo cierto es que es muy sencillo. Deberás retirar las dos placas laterales, así que no te preocupes que no tendrás problemas con la garantía, y debes tirar suavemente de las placas hacia el extremo de la base de la consola. Deberás apagar y desenchufar la consola, obviamente. Y con un aspirador también, si tienes, retirar el polvo y las pelotas de la rejilla y los rincones. Puedes utilizar un cepillo de dientes para limpiar las zonas de difícil acceso. Y bien chicos, una vez hayamos limpiado un poquito ese polpito dentro de nuestra consola PlayStation 5, pues ahora vamos a pasar con unos tips de limpieza para el mando DualSense. Podemos utilizar también un paño de microfibra, o podemos usar un algodón antiséptico para limpiar la carcasa, que a veces se llena mucho de polvo y se va acumulando con el paso del tiempo. Incluso si lo miras con una lupa en las micropartículas, puedes ver que se acumula mucho polvo. Puedes utilizar también cepillos de dientes para limpiar las zonas más difíciles, como la cruceta, la botonera y los joysticks. De esta forma también te ahorras el problema del fastidioso drift. Incluso también puedes utilizar un palillo de dientes en las partes que el cepillo no llegue. Eso sí, cuidado de no rayar el mando. Y para los relieves de la carcasa también puedes utilizar un palillo de dientes o también un bastoncillo de oídos o un hisopo mojado en alcohol isopropílico. Y lo último que se te recomienda hacer para conservar la Playstation 5 y que dure lo máximo de tiempo es borrar la caché y reconstruir la base de datos. Esto se recomienda hacer para que el sistema nos dé un mejor rendimiento y se recomienda hacer al menos una vez al año. Y en caso de la reconstrucción se debe hacer cuando las funciones habituales de Playstation 5 fallan, como por ejemplo descargar juegos, pero asegúrate antes de tener una copia de tus datos guardados. Eso sí, para acceder a estas funciones que te estoy mencionando, tienes que entrar en el modo seguro. Para entrar en el modo seguro debes mantener el pulsado y el botón de encendido de Playstation 5 durante 3 segundos. Hasta que veas el indicador de aún parpadeando antes de apagarse la consola. Cuando se apague, mantén pulsado el botón de encendido de nuevo. Luego debes conectar el mando vía USB para navegar por el modo seguro. Así que amigos, ya saben los mejores tips para mantener su Playstation 5 el máximo tiempo posible. Espero que lo hagan al menos una vez al año, no me sean carajitos. Y bueno, espero que les haya servido todos estos trucos, todos estos tips que les estoy mencionando en este video. Si es así, deja tu botón de like para seguir haciendo videos como este. Para más videos de Playstation y más tutoriales, suscríbete al canal gratis. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Unle un buen trazo en la cara de Leopoldo. Nos vemos en los próximos videos. Chao, chao. Chau.